Al pasar mi vida por el camino de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquí el que ayer grabé una historia por amor Hoy solo me queda recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste en la tu mi tentación Fuiste en la tu la que dejaste en mi ser Una desesperación Con sinceridad vibre esta canción Llena de rencor, de angustia y morita Ya no pienses más en el que te amo He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Con sinceridad vibre esta canción Llena de rencor, de angustia y morita Ya no pienses más en el que te amo He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Por culpa de tu traición